Vuela el sol sobre el mar Vuela el mar, bajo el sol, todo pasa Respirar, respirar, respirar Vamos a disolvernos Con tan solo una mirada Tanto tiempo vivido Con la misma intensidad Vuela el sol sobre el mar, todo calma Eso no, 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 no lo cambiará Vuela el mar, bajo el sol, todo pasa Respirar, respirar, respirar Salgo a ver qué pasa Sin temer al desatino Con los pies desteñidos Por paisajes infinitos Cuesta menos cada paso Si aprendemos al andar y andar Y el destino al movernos Nos guía por el viento que circula el terror Vuela el sol sobre el mar, todo calma Eso no, 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 no cambiará Vuela el mar, bajo el sol, todo pasa Respirar, respirar, respirar Respirar, respirar, respirar Respirar, respirar Y si nos amamos Y si nos miramos Y si nos amamos Y si nos miramos Y si nos amamos Y si nos miramos Gracias por ver el video